y buenas tardes les habla mario león bienvenidos a nuestro programa estamos juntos hasta quédate en casa quédate en casa con nosotros sin preámbulos con estas buenas noticias celebrando el día mundial de la salud queremos invitar a nuestra médica invitada máster en nutrición deportiva especialista en pérdida de peso nuestra querida doctora paula andrea metancur paula andrea cómo estás bienvenida nos encanta que haya sacado ese tiempo para estar nuestra heroína aquí con nosotros estamos bienvenida doctora paula andrea gracias buenas tardes cómo están todos bienvenidos a la transmisión del día de hoy quiero que compartamos unos minutos que aprendamos bastante que ahora que estamos en aislamiento en la casa aprovechemos el tiempo que tenemos y bueno acá estamos conectados antes de pasar a nuestros temas estoy muy emocionado porque porque yo soy como un chino chiquito quienes me conocen saben que yo soy fanático de los superhéroes me gustan las películas de acción y hoy estoy en entrevista con una de nuestras heroínas con una de esas personas que están ahí frente en el frente de batalla en el ojo del cañón queremos que todos ustedes que todos nosotros hagamos conciencia estos rostros son los que están siempre frente a la pandemia que estamos viviendo actualmente hay noticias tristes hay noticias buenas pero por favor debemos cuidar a nuestros especialistas debemos cuidar a los héroes que día a día día a día todas estas semanas que han sido duras para muchos para ellos para ellos ha sido mucho más fuerte por eso todos en este momento que están viendo este vídeo por favor un aplauso para que todos sigamos quedándonos en casa para cuidar a nuestros especialistas bueno mi nombre ya lo saben paul andrea betancur yo trabajo en un servicio de urgencias ahora estamos viviendo una situación crítica una situación que le debemos de prestar de verdad atención que no lo debemos de tomar en serio de pronto ustedes que les si están en aislamiento en cuarentena pues están en su casa están tranquilos están pasando con sus familias pero nosotros estamos ahí dando la cara por la situación tratando de controlar lo que está pasando nos toca tener contactos con pacientes infectados nos toca todos los días atender en nuevos casos la situación no es no es nada fácil el gobierno la verdad sí ha estado muy pendiente y ha tomado las medidas necesarias casi todos los hospitales pero no todos tienen las medidas preventivas ahora estamos unidos todos los médicos tratando de que cada uno de los hospitales tenga todas las medidas preventivas para nosotros para nosotros tener la seguridad a la hora que evaluamos los pacientes yo creo que nos podemos ayudar todos así como nosotros estamos en el hospital viendo los pacientes afrontando la realidad que está pasando ustedes en la casa juiciosos con sus familias cumpliendo las normas el lavado de manos no saliendo por salir no no ir al supermercado porque estoy aburrido sin ponerme un tapabocas por favor quédense en la casa la situación es crítica antes no tenían miedo porque eran sólo los ancianos los afectados ahora vemos que son hasta niños y pacientes jóvenes pacientes sanos como cualquiera de nosotros entonces la invitación es a que nos sigan ayudando y se queden en la casita porque también es protección para ustedes y para nosotros exactamente eso quiero que despertemos un poquito de conciencia este par de minutos si mi querida doctora paulandrea me lo permite queremos leerles esta carta y ahí van a ver ustedes también en las historias ahorita que terminamos la transición miren las historias vayanse corriendo al perfil de la doctora paulandrea en instagram de era punto paulandrea betancur n al final verdad sí por favor miren las historias es conmovedor no es para que despertemos amarillismo sino por favor seamos conscientes me da un poco de coraje ver lo que está mencionando la doctora de manera muy amable y es que muchas personas todavía no han hecho esa conciencia a veces porque están aburridos voy a ir a la tienda a comprar una cosa que no le está haciendo falta y es grave va a tomarme un minuto mi querida doctora permítame la confianza porque quiero leer esta carta y es parte de lo que hay en las historias de mi querida doctora el primero de abril un querido colega tuyo mi querida doctora escribió lo siguiente en una carta familia amada y amigos les escribo estas palabras para que estén tranquilos no elegí mi camino y mi profesión por vocación hoy me toca estar en peligro a mí y a mis compañeros en riesgo tentando al destino al exponernos a lo que hoy es considerada una pandemia si tengo miedo no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé pero más miedo me da que ustedes o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada para salvarlos yo no quiero que ustedes sean un número más en las cifras no quiero que sean incluidos en las fríolas estadísticas que sólo alimentan el pánico colectivo me enseñaron a tener un corazón grande tan grande que puedo poner al servicio de la gente mis conocimientos para ir en la ayuda del que más lo necesita y hoy el mundo entero nos necesita a todos los profesionales de la salud eso arriesga mi vida pero es un desafío que estoy dispuesto a aceptar si yo me llevo a ir creer que será con el honor de haber servido como un agente de combate que jamás bajo sus brazos y servicio no tengo capa pero quiero quedar en sus memorias como un héroe sino como alguien que su único super poder era saber cuidar al enfermo desamparado y de sin esperanzas quiero que esto pase y recordarlo con un mal momento pero si no es así en mi caso no es así en mi caso abraza mis uniformes y llénate de orgullo que yo te estaré esperando allá arriba toma conciencia quédate en casa que yo saldré por ti recuerda de quién es esa carta mi querida doctora bueno yo les cuento un poquito para que tomemos un poco de conciencia los que estamos acá conectados compartiendo este ratico y él es un colega de nosotros todos los influenciadores médicos los que manejamos páginas como influenciadores él es un médico internista oncólogo era un médico internista oncólogo que no para nadie es un secreto la situación que estamos viviendo o que están viviendo en ecuador ecuador no tiene las medidas o no tuvo las medidas preventivas a tiempo y el número de casos de personas infectadas y la mortalidad creció de manera pues exponencial y lamentablemente uno de nuestros colegas hace como quince días se infectó refirió síntomas respiratorios él era una persona sana como cualquiera de nosotros y hace dos días lamentablemente falleció por coronavirus esto es una noticia que nos ha tocado el corazón a mí ayer me dio durísimo la noticia porque era un buen amigo de muchos una persona con un corazón hermoso por eso que dice subir la carta y resaltarlo y por eso quiero que todos nosotros seamos conscientes de quédense en casa esa es su gran labor quédese en casa haga caso quédese en la casa cuida a su mamá cuida a su papá cuida a su abuelo cuida a su tía cuida a sus hijos ustedes no saben a lo que se están exponiendo colombia ahora no está digamos con casos tan alarmantes pero vamos en ascenso de pronto no son todos los casos los reportados ahora se van a empezar a reportar más ahora todas las pruebas que tomamos en cada uno de los hospitales y cada una de las instituciones van a empezar a salir porque las pruebas demoran unos días aproximadamente cinco o siete días en salud entonces ahora van a salir más pruebas positivas seamos conscientes de eso no queremos que a nadie nos padre nada no queremos nosotros el personal de salud para nosotros es triste ver ese tipo de noticias entonces bueno ahí les dejo la carta es conmovedora triste pero quisimos todos los médicos unirnos para hacerla viral para que todos lo conozcan para que les llegue al corazón los mensajes de ese mensaje que él quiso dar y bueno es exactamente así por favor conciencia conciencia me encanta que una profesión de la salud una médica especialista que está allí en la boca del lobo nos esté dando de primera mano esa información recuerden hoy estamos reportando mil 780 casos a nivel a nivel internacional es el es la información que está registrada en el global crisis pero como nos dice la querida doctora paula andrea hay muchos casos que todavía no están reportados van a salir por favor conciencia conciencia quedémonos en casa quedémonos en casa queremos seguir viviendo queremos seguir estando juntos y sobre todo cuidemos a nuestros especialistas de la salud después de esa pequeña introducción para que seamos conscientes ahora queremos centrarnos un poquito en lo que podemos hacer mientras estamos en casa ya está esa conciencia me voy a pasar mi querida doctora y algo que me llama mucho la atención y que le llama mucho la atención a todos sus seguidores es cómo combinar la ciencia la medicina y la belleza porque es que los hombres que están viendo este 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 vídeo ven a la doctora paula andrea y dice hombre yo me quiero enfermar hoy ya mismo para urgencias en cual clínica en cual hospital es que está entonces cómo combinar ese cómo lograr ese equilibrio de esa belleza ciencia y medicina cómo se logra bueno yo creo que esto desde que me metí en el campo de la salud y de la medicina ha sido un desafío de pronto tenemos como estructuras mentales de lo que debe ser un médico estamos sesgados por algo el médico es el que es que más sabe el médico tiene que ser un viejito con gafas el médico tiene que pasar mucho tiempo estudiando sentado no puede hacer nada más el médico sólo se dedica a la medicina y yo creo que a medida que el tiempo ha pasado y los años han pasado esto ha dado un giro gigante pues para nadie es un secreto que la que la carrera de médico es una carrera que requiere que es todo todo en todos los sentidos en tu parte emocional en tu parte intelectual en tu parte de fortaleza como ser humano entonces bueno esto te forma el carácter y bueno yo lo que quise hacer fue hacer mi propia digamos que mi propia imagen de lo que iba a ser la medicina para mí la medicina para mí ha sido me ha cambiado la vida porque me ha forjado el carácter en mi parte deportiva me dio disciplina me ha enseñado muchísimas cosas y me ayudó a digamos que a complementar la parte del deporte y a crecer como deportista llevo muchos años siendo deportista fui selección antioquia a voleibol fui selección antioquia en nado sincronizado cuando ya empecé la carrera decidí pues dedicarme más a la carrera y a estudiar me quedé haciendo deporte pues por hobby y bueno ya ahora que hice mi maestría en barcelona en nutrición deportiva y pérdida de peso eso me dio una ganancia excelente y bueno estamos complementando toda esa parte médica deporte y logré integrarlo me parece que ha sido lo mejor que pude haber hecho espero hacer más cosas espero seguir creciendo como deportista y como médica pero todo se puede hacer todo se puede hacer ahora trabajo en un servicio de urgencias en un cuarto nivel de compleja un hospital gigante que me ha enseñado muchísimas cosas pero también tengo mi consultorio para nutrición deportiva y es demostrarle a la gente que si algo te gusta lo puedes hacer lo puedes combinar como tú quieras te tienes que salir del esquema mental que todos tienen te tienes que plantear que eres una persona disciplinada ponerte horarios ponerte metas y objetivos claros y a todos mis pacientes se los trato de mostrar y bueno algo como que engloba todo es la calidad humana el amor por el arte el amor por mis pacientes y el amor por lo que estoy haciendo que lo hago con el mismo amor a mis pacientes que veo en urgencias como lo hago a mis pacientes que dan en las asesorías de nutrición estamos juntos a las seis familias y 6 pm en este momento desde nuestra red de welcome estamos con nuestra querida doctora paula andrea betancur menos cuando no dijo mi querida doctora el nombre del hospital o si no en este momento colapsa el departamento de urgencias se me van para allá se me llena ese servicio de urgencias qué bonito lo que estamos hablando en este momento y me encanta esto de que el médico tradicional es ese no estoy ofendiendo el cliché que de pronto tenemos de que voy a donde el médico y entonces me encuentro con el como la doctora lo decía el viejito gordito hay un cliché estamos en la era como yo siempre digo de quitarnos los rótulos quitémonos ese rótulo grandísimo y nuestra querida doctora es ese ejemplo de evolución que como vamos y repetimos combina ciencia medicina belleza deporte ustedes cuando miren ahí sus redes además de la cantidad de seguidores que tienen porque no es ella no es una influencia es una generadora de opinión de una persona que está enseñando y está motivando eso es lo que nosotros queremos que todos podemos llegar a ser personas que generan opinión y que además de eso están enseñando nos vamos a estar compartiendo esos esos tips y los entrenamientos que hay en su canal de de instagram van a tener un entrenamiento no quiero no quiero entrenar con la doctora no quiero entrenar con la doctora no quiero entrenar con la doctora mi querida doctora paula andrea ahorita que estamos en casa porque tenemos que quedarnos en casa mi querida doctora paula andrea es normal que el metabolismo se desacelere un poco por favor corríjame mi ignorancia para que no vayamos a transmitir por mi culpa información que no es pero hasta donde tengo entendido si yo me quedo quieto el metabolismo se va a desacelerar y sobre todo que veníamos de un ritmo super agitado y lo hemos cambiado eso es así mi querida doctora y que podemos hacer tienes toda la razón obviamente ahora que estamos en casa vamos a tener menos gasto energético vamos a hacer menos actividades vamos a estar más tranquilitos vamos a pasar más tiempo viendo películas televisión nos va a dar más ganas de estar comiendo abrir la nevera entonces todo eso afecta a nuestro metabolismo pero para nadie es un secreto que para cada problema hay una solución entonces esa es la oportunidad de salir un poquito de esa rutina que a veces en la que estamos sumergidos a veces de casa, trabajo, tengo una reunión, tengo esto, tengo que salir, casi no pasamos tiempo en la casa yo creo que esto es un milagro entonces tomemos esto como algo positivo siempre hay que buscarle lo positivo y bueno usemos nuestra casa como una fuente de voy a empezar a hacer actividad física me voy a levantar temprano voy a escoger unos horarios voy a incluir a mis hijos voy a incluir a mi núcleo familiar voy a incluir a mi mamá mamá ven vamos a hacer actividad física juntos a tu ritmo mamá compartamos un rato nos reímos mira busquemos estos videos hay muchos hay mucho contenido eso es otra cosa que quería como hacer un poquito de énfasis vamos a encontrar estos días que todo el mundo está haciendo videos haciendo ejercicio entonces mi invitación como profesional como médica como deportista es que sean un poquito selectivos con eso porque podemos también tener lesiones porque podemos tener accidentes en la casa porque podemos hacer de forma incorrecta algunas cosas o tomar información como no es entonces busquen personas pues como capacitadas quise abrir una plataforma hace unos meses de entrenamiento online es una página en instagram para que la conozcan es un entrenamiento totalmente diferente no es convencional perdón la interrupción porque no nos hablas un poquito más de eso el nombre es un poquito desde la de la introducción y la explicación la invitación a de tanto programa que es como puedo yo beneficiarme del tanto programa bueno todo el programa se creó tratando de de digamos que cambiar el concepto de lo que era un entrenamiento de tratar de incluir a todas las personas en el programa que puedan hacer actividad física donde estén en un parque en la casa en la casa en el trabajo en el gimnasio donde quieran se puede abrir la plataforma y empezar a hacer actividad física hoy voy a hacer mi programa del día es para cualquier tipo de estudio es para cualquier tipo de personas tienen unos niveles están asesorados 24 horas por un profesional un profesional que estudió y está capacitado para realizar esto y además la parte de educación en deporte y nutrición van a estar acompañados por mí entonces es una plataforma también educativa más o menos en mi perfil hay como unos ejercicios son muy diferentes es control del cuerpo yo casi no hago peso necesito mil mancuernas en mi casa con la pared con mi cuerpo con una silla con cualquier cosa empiezo a hacer actividad física y ahí creé el el tonder program entonces chismosense ahorita de qué se trata porque a las personas que se han inscrito están felices con todos los resultados que han obtenido y yo feliz porque también he obtenido resultados bueno ahí está el dato para que chismos y sobre todo que es un entrenamiento dirigido y monitoreado por profesionales esto es importantísimo por favor no miren cualquier ejercicio que hay por ahí porque hay personas que son impresionantes que a veces me digo wow este chico como está haciendo eso yo no lo podría hacer y de seguro y de seguro mira es que la forma de hacer estas técnicas él de pronto puede desarrollarlo pero si yo lo intento puede ser muy peligroso para mí entonces por favor tonder program como es el instagram o la web como puedo yo la plataforma necesita inscripción pero cuando se dirigen al link de tonder program pues a la página como tal de instagram van a ver en la descripción un link ahí está el whatsapp de atención y ya les van a explicar todo en el whatsapp yo quiero ahí hacer como digamos que un paréntesis es que de verdad la actividad física también puede ser un riesgo para la salud si no la hacemos con responsabilidad entonces ahora que estamos pues en esta crisis de quedarnos en casa de estar en casa hacer actividad en casa tenemos que hacerlo de manera inteligente con profesionales por ejemplo la plataforma tiene un profesional en biomecánica que se encarga de de explicar los ejercicios con la biomecánica adecuada a cada uno de los integrantes del grupo entonces pues sean un poquito responsables con eso aprovechen estos días ahora que que estamos pues en cuarentena pueden entrenar en la casa pueden tomar esto como como algo positivo para ustedes pero de manera responsable si yo ahorita que salga y son muchas las personas que además van a estar viéndote mucho más seguido de la cantidad de seguidores que tiene mucho más vamos a tener este video también nuestra plataforma de youtube disponible en expo fitness de desenvuelco en todas nuestras marcas aliadas yo salgo miro a la doctora por la andrea nuevamente vuelvo a enfatizar esa combinación de belleza medicina ciencia deporte y hombre la doctora tiene un cuerpo yo le llamo un cuerpo 10 como hago yo y ahorita al principio al principio de la de la conversación la doctora nos mencionó algo súper importante y es que no necesito de una mancuerna para entrenar hay muchas personas que la excusa es no pero este gimnasio está cerrado entonces pues no no voy a esperar a que ahora ni voy pero como puedo yo empezar en ese momento que estoy en aislamiento y la cuarentena va aquí hasta hasta que día es que va el 27 de de abril si no estoy mal aquí aquí en Colombia entonces como hago yo para entrar aquí a mi casa si no tengo pesas no tengo mancuernas que consejos nos puede dar la doctora Paula Andrea para que no nos vayamos a lastimar para que podamos empezar y después seguir ahora sí con nuestro programa de entrenamiento por ejemplo bueno bueno chicos todos los que me están viendo la idea es no sesgar no decir no tengo entonces no lo voy a hacer no sé cocinar entonces tengo que pedir todos los domicilios de hamburguesa papita embutidos alimentos esa no es la excusa ahora tenemos el tiempo ahora nos queda tiempo hasta para de sobra en la casa entonces la idea es que no nos esguemos y empecemos a decir bueno cuál va a ser mi objetivo en estos días que me quedan de cuarentena quiero bajar de peso quiero reducir medidas quiero disminuir mi porcentaje de grasa quiero aprender a cocinar comida saludable y me quiero hacer una dieta listo eso es lo primero que yo debo hacer cuando voy a empezar cualquier cosa cualquier cosa en la vida entrenamiento o cualquier proyecto en la vida plantearme mi objetivo entonces cuando ustedes ya tengan el objetivo van a buscar una rutina de entrenamiento que se adapte más a sus necesidades fisiológicas y al objetivo que tienen y que digamos que sea acorde con las capacidades de cada uno y que te llame la atención y te guste por eso ahora traten de buscar contenido en internet que sea pues por profesionales por gente que sepa no cualquier persona escoban ejercicios que vayan de baja intensidad y ustedes vayan evolucionando en el tiempo que ustedes hagan un análisis ejemes esta semana alcancé mejor resistencia cardiovascular esta semana mejoré mi fuerza yo creo que puedo hacer este ejercicio lo voy a intentar no me duele la rodilla creo que lo estoy haciendo mal voy a buscar bien cuál es la técnica para hacer la sentadilla voy a buscar la técnica para hacer tal ejercicio ustedes se deben de informar bien cuando aparecen dolores osteomusculares o sea la actividad física o cualquier deporte es un factor de riesgo para aumentar digamos que la incidencia en la aparición de cualquier lesión osteomuscular entonces nosotros debemos de estar ahí anticiparnos a eso mi invitación es a que conozcan bien mi plan de entrenamiento mi plan de entrenamiento mi plan de entrenamiento que es completo que se puede adaptar a cualquier necesidad que lo pueden lo pueden realizar ahora que están en cuarentena y cuando salgamos de la cuarentena y van a estar digamos que en educación continua porque esa es la idea educar trato de mis pacientes que veo tanto en urgencias educarlos para que disminuyan factores de riesgo de enfermedades metabólicas para que se cuiden más en la casa para que se sepan tomar los medicamentos y ahora en mis pacientes que tengo en la plataforma o en los pacientes que veo en mi consulta particular de asesorías nutricionales lo mismo la palabra educación es muy importante muchísimo para todo para para mejor hasta el mejor hasta el control de las enfermedades entonces conozcan 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 chismos en mi plataforma ahí está el valor agregado de todo lo que hay en el mercado en mi plataforma hay una duda que he escuchado en algunas personas no en muchas pero si he escuchado en algunas la doctora Paula Andrea es mágister en nutrición deportiva a veces cuando mira háblate un ejemplo háblate con la doctora Paula Andrea para que te organice esa parte nutricional que quieres tenerla mejor pero te dice no pero es que yo no soy deportista entonces ¿por qué no nos aclara un poquitico mi querida doctora esto? siendo mágister en nutrición deportiva todos esos beneficios que puedo tener yo si no soy deportista si puedo acceder a esos servicios a una consulta con la doctora o solamente está enfocado para personas que son atletas de alto rendimiento bueno miren les cuento y les cambio un poquito ese concepto la nutrición es para todos la nutrición es para cualquier persona y el deporte también de hecho cuando uno formula ejercicio o actividad física lo puede hacer una persona con múltiples comorbilidades o enfermedades como la diabetes la hipertensión personas por ejemplo de trasplante un infarto o personas que les dio un infarto y nosotros hacemos intervenciones invasivas en el corazón y necesitan rehabilitación cardíaca se les hace formulación de actividad física y les tiro ahí un dato estudios casi la mayoría de estudios demuestran que es tan efectiva la rehabilitación en la casa con actividad o sea que se le mande una rutina a la persona para la casa es tan efectiva como que vaya a un centro de rehabilitación cardíaca o sea ya han hecho estudios y han cogido y comparado los dos tipos de pacientes en un centro de rehabilitación cardíaca y en la casa y se ve la misma efectividad y respuesta del corazón entonces son las herramientas tenemos todo para hacerlo entonces bueno no me salgo como de lo que les iba a decir y es que la nutrición es para todos para cualquier tipo de personas para personas que no hagan actividad física mi consultorio está abierto para personas para ancianos para maternas para adolescentes para adultos que estén haciendo o no haciendo actividad física para deportistas de alto rendimiento que es lo que más me apasiona pero también personas que practiquen actividad física como hobby la nutrición es el milagro más grande o sea es la energía que le regalamos a cada una de nuestras células la nutrición es el motor de todo lo que vemos acá entonces yo soy de las que defiende que uno puede prescribir un plan de alimentación y actividad física como prescribir un medicamento y puede ser tan efectivo y puede ser hasta más efectivo entonces el regalo que usted le puede más grande que usted le puede hacer a su vida a su cuerpo a su mente a su alma y a lo que usted es es cambiar estilos de vida y comenzar desde cero a cuidar ese templo que tenemos para vivir el resto de los años sanos activos que le demos salud a nuestra familia que podamos compartir más tiempo con ellos entonces ahí está como que cambiemos un poquito el chip que no solo es para deportistas no y el regalo que nos está haciendo nuestra querida doctora paula andrea estamos muy agradecidos esto esta fue una una conversación son las 6 y 33 minutos aquí en estamos juntos de welcome hashtag quédate en casa y estamos ya terminando con nuestra doctora paula andrea que nos ha regalado literalmente un espacio maravilloso donde estamos aprendiendo unas cosas estupendas es un regalo porque creo que a la doctora la está cubriendo alguien allá donde está haciendo el favor de una boladita del turno sí pero para educar y para brindar el conocimiento mucho o poco que tengo sobre lo que me apasiona es con todo el gusto y sacaría todo el tiempo que pueda que esté a mi alcance querida doctora paula andrea betancur nos acompañó hoy en el programa estamos juntos ayudándonos a seguir haciendo conciencia por favor miren no se les olvide este rostro tan hermoso cuidemos por favor cuidemos ella representa a nuestros héroes nuestras heroínas a nivel internacional los héroes que existen y hoy tengo yo el caso de la envidia de todos estoy hablando con esta heroína que está ayudándonos siempre no han sido los propiedades de salud siempre han sido los héroes del momento solamente que esta situación actual nos quiso despertar para que entendiéramos el trabajo la labor tan grande que están haciendo por nosotros mi querida doctora paula andrea muchísimas gracias por habernos acompañado unas últimas palabras de invitación y conciencia para nuestros señores bueno tenemos miedo nos da miedo nos da miedo a veces en los turnos nos miramos y decimos será que uno de nosotros se va a infectar o sea es que es algo muy grave por favor cuídenos cuando van al servicio de urgencias por cosas que no son de urgencias eso es no cuidarse ustedes y no cuidarnos a nosotros entonces mi invitación es que continúen la cuarentena en sus casas cumpliendo todas las normas del gobierno que a que conozcan mi plataforma thunder program que se metan a mi perfil vean un poquito de mis entrenamientos que se salen fuera de todo concepto que hay ahora conozcan la plataforma inscríbanse es muy chévere somos un grupo excelente o sea ya ya somos unidos subimos contenido la idea es apoyarlos pueden preguntar lo que quieran de alimentación de deporte de enfermedades cosas médicas lo que quieran preguntar y bueno no por aquí nos seguiremos viendo con todo el cariño del mundo le regalo el poco el mucho conocimiento que tengo y listo hasta la próxima muchísimas gracias querida doctora Paula Andrea y ustedes queridos seguidores acompáñenos mañana a las 6 de la tarde en punto estamos juntos de jugar con bogotá seguimos en cuarentena sigamos obedeciendo cuidando a nuestros profesionales chao chao